... Buenas noches y bienvenidos. El pasado viernes los componentes de la Banda Municipal de Música... ...recibieron la visita del doctor Pérez Bernal... ...director general del área de trasplantes de Sevilla... ...Susana Herrera y Francisco Garrido... ...para agradecer la labor que están realizando. Málaga se muestra como un ejemplo a seguir en donación de órganos... ...estando a la cabeza de Andalucía... ...según ha asegurado el coordinador de trasplantes de Sevilla... ...el doctor Pérez Bernal... ...que asistió a una mesa redonda en Benalmádena... ...y el pasado domingo... ...el párroco de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán... ...don José Morales... ...ofició la simbólica y entrañable bendición de mascotas... ...con motivo del patrón de los animales San Antón. Bajo el título de trasplantes, música y solidaridad como fuentes de vida... ...la Banda Municipal de Música organizó una mesa redonda el pasado sábado... ...pero horas antes, el viernes, los componentes de la banda... ...recibieron la visita de los ponentes en su lugar de ensayo. El pasado viernes, la Banda Municipal de Música recibió en su local de ensayo... ...las instalaciones del Colegio Manuel Estepa, una visita muy especial. El doctor Pérez Bernal, director general de trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla... ...la periodista Susana Herrera y Francisco Garrido, trasplantado... ...quisieron conocer a los integrantes de la banda... ...para agradecerles la iniciativa con la que están fomentando la donación de órganos. Desde hace más de un año y gracias al director de la banda, Miguel Ángel Rosa... ...junto al resto de los componentes, llevan en su guión un lazo... ...con el que pretenden animar a la población a unirse a esta causa... ...que tantas vidas puede salvar. El doctor Pérez Bernal asistió emocionado y agradecido a este ensayo... ...para hacerles llegar a los miembros de la banda... ...la importancia y relevancia de la labor que están realizando con tan simple hecho. La Banda de Música de Bernal Madena tiene un mérito increíble, a ver... ...aparte de hacer la música como nadie, pues tiene un valor añadido... ...que es que está luchando por la vida de muchos enfermos... ...está, tiene un mensaje solidario precioso... ...fomentando las donaciones de órganos por donde van... ...entonces eso está ayudando a muchos enfermos que... ...y transmitiendo la esperanza para salvarlos... ...porque hay muchos enfermos terminales que... ...dependen de la solidaridad de todos para seguir viviendo... ...sembrando la solidaridad, fomentando las donaciones de órganos... ...pues están salvando vidas, es una banda increíble. Sin donaciones de órganos no podemos hacer en los hospitales trasplantes... ...la vida de muchas personas dependen de la solidaridad de todos... ...y la solidaridad es muy frágil, es muy frágil... ...hay que fomentarla, es un valor social que salva vidas... ...entonces hay que fomentarla. En nuestra tierra, en Andalucía, éramos muy reacios a las donaciones de órganos... ...era un problema cultural, falta de información... ...sin embargo en el norte del país nos daban lecciones... ...tenían hasta el triple y el cuádruple de donaciones de órganos... ...y sus enfermos tenían más posibilidades de salvarse... ...esto ha cambiado, y ha cambiado... ...porque hay gente como los músicos de esta banda... ...que están sembrando en los corazones... ...una semilla de solidaridad que salva vidas... ...es la música como instrumento para salvar vidas... ...es algo increíble. Susana Herrera, periodista y compañera de Canal Sur... ...en calidad de madre, es otra de las partes implicadas... ...en esta tarea, en su papel de donante. Tras la experiencia vivida con su pequeño José Andrés... ...tuvo muy claro que si su sufrimiento podía ayudar... ...a que otras personas pudieran seguir viviendo... ...el fallecimiento de su hijo cobraría sentido. No dudó en ponerse en contacto con los responsables... ...del área de trasplantes de Sevilla... ...e inició así esta andadura... ...que la ha llevado a escribir un libro... ...en el que narra sus vivencias... ...y anima a ser donante... ...porque donar es regalar vida. Bueno, yo creo que jamás nos planteamos... ...el hecho de que en un momento determinado de tu vida... ...puedas decidir por la vida de otro... ...a mí me tocó con mi pequeño José Andrés... ...con tan solo siete meses de edad, mi primer hijo... ...y ante la comunicación de una muerte cerebral... ...lo primero que pude pensar es que si algo tan pequeñito... ...podía servir para otro... ...yo creo que para mí era la salvación... ...y por eso pregunté... ...y me dijeron, bueno, por ahí vendrá el equipo de trasplantes... ...de la coordinación, los psicólogos... ...y yo dije, yo simplemente quiero saber... ...si algo tan pequeño con tan solo diez kilitos puede donar... ...y me dijeron sí... ...y ahí Susana Herrera, esta que os habla, vuelve a nacer... ...y en ese instante entiendo la importancia... ...de poder contarlo al mundo... ...y de decir si otros padres tienen la oportunidad... ...de que sus hijos sigan viviendo... ...nosotros podemos, cada uno de nosotros ser... ...esas personas que podamos dar esa oportunidad... ...yo creo que el que se puedan celebrar cumpleaños... ...después de que te hayan dado una sentencia... ...de que, bueno, que puedes durar X tiempo... ...que necesitas un hígado, un corazón, unos riñones... ...yo desde entonces egoístamente también digo... ...que soy trasplantada... ...porque en ese instante en el que se marcha José Andrés... ...siento que vuelvo a nacer... ...y siento que soy trasplantada de hígado, de corazón... ...de riñones, de córneas, de huesos, de sangre, de médula... ...de todo lo que te puedas imaginar... ...para mí la donación ha sido una terapia... ...para mí la donación ha sido el saber que nos podemos marchar dando vida... ...y que mañana tú o yo podemos ser los que esperemos... ...ese trasplante para seguir viviendo". Por su parte Francisco Garrido, trasplantado de corazón... ...nos contaba cómo el gesto generoso de una persona al dar sus órganos... ...permite a otras volver a vivir... ...cuando ya las posibilidades se han agotado... ...tras nueve años esperando un nuevo corazón... ...gracias a la solidaridad de un donante le llegó el suyo... ...quince años desde ese momento... ...en los que Francisco ha podido disfrutar de cada día... ...con esperanza e ilusión... ...y sobre todo la gran alegría de llegar a ser abuelo. Para mí se supone mucho, supone la vida... ...yo me llevo enfermo nueve años... ...y ya estaba casi en la última... ...ya estaba digamos en el último vagón... ...en la última sillón y con la puerta abierta... ...pero gracias a Dios y gracias a una donante... ...como Susana, ¿no?... ...pues gracias... ...me llegó, me llegó esa esperanza, me llegó ese rayo, ¿no?... ...ese rayo de la vida... ...y hoy gracias a Dios pues puedo decir que... ...estoy vivo, llevo ya quince años... ...estoy disfrutando de una vida nueva... ...una vida nueva de que un trasplante... ...me ha enseñado... ...a ser más generoso y más solidario... ...porque en verdad un donante lo que regala... ...no es solo la vida, creo que es lo que dice Susana... ...un donante regala algo más... ...un donante regala la generosidad y la solidaridad... ...y creo que todos los trasplantados... ...tenemos el derecho y la obligación... ...de llevarlo como bandera... ...por ejemplo, para mí... ...yo digo siempre que yo soy pelota... ...de mi propia cicatriz... ...porque es el único que tengo que hacerle el peloteo... ...y por eso yo me siento tan orgulloso... ...de llevarlo siempre conmigo... ...y ya llevo estos muchos años... ...y he vivido mucho, he disfrutado... ...he subido al Moacén para darle las gracias... ...a tan ángeles como ellos... ...para estar más cerca, para... ...demostrarles de que... ...gracias yo estoy viviendo el día a día... ...me levanto todas las mañanas dándole las gracias... ...a las familias donantes... ...a esa planta... ...y yo ya... ...lo más grande que me ha pasado... ...es que... ...me ha llegado un angelito... ...eh... ...después de nueve años enfermo... ...después de diez años que cuando subí al Moacén... ...cuando bajé al año siguiente... ...me llegó el angelito... ...me llegó un nieto... ...por entonces me dirá a mí que... ...después de tanto sufrir, de tanto eso... ...que yo tenga... ...un nieto... ...que cuando yo cojo a mi nieto... ...porque está escuchando mi nieto... ...porque está escuchando un corazón... ...como... ...Susana... ...está escuchando un corazón... ...de muchas familias donantes... ...y eso es lo hermoso... ...y entonces mi nieto el día de mañana... ...puedo ir a... ...yo conocí a mi abuelo... ...gracias... ...a una familia generosa... ...y gracias a un donante... ...pero la grandeza de la donación... ...no es solo eso... ...la donación hay que lucharlo todo... ...y hoy... ...estamos aquí... ...en Almátena... ...que yo me siento muy orgulloso... ...porque también... ...también yo quiero mucho a Susana... ...y es el pueblo de ella... ...que ya sabe yo quiero, la quiero mucho... ...pero estamos aquí... ...por una banda... ...unos luchadores... ...porque para luchar... ...para poner un granito de arena... ...en esta pirámide... ...o las donaciones... ...para acordarnos de los que están... ...pero también nos acordamos... ...de los que pueden llegar... ...porque eso no lo sabe nadie... ...nadie... ...tenemos el presente... ...hoy estamos aquí... ...y estamos muy contentos... ...pero mañana... ...qué... ...lo que hay que pensar... ...que hoy... ...estamos viviendo... ...y que igual que yo... ...necesité a un donante... ...cualquier persona lo puede necesitar... ...lo importante es metérselo en la cabeza... ...si yo quiero... ...a un donante... ...primero... ...quiero ser yo... ...y tengo que ser generoso... ...porque igual... ...que yo lo quiero... ...que alguien se lo grabe... ...para que también... ...por si él lo necesita... ...y esa es la hermosura de la donación... ...y por eso gracias a esta música... ...gracias a Benalmádena... ...y que Dios proteja... ...muchas gracias". En definitiva... ...testimonios de esperanza... ...alegría... ...y mucho agradecimiento... ...para iniciativas... ...como la que la Banda Municipal... ...de Música de Benalmádena... ...se encuentra realizando... ...y que ponen de manifiesto... ...la solidaridad del ser humano. Con gran asistencia de público... ...y las emociones a flor de piel... ...por el tema a tratar... ...el sábado se celebró... ...en Benalmádena... ...una interesante mesa redonda... ...organizada por la Banda Municipal... ...de Música... ...con el tema central... ...de la donación de órganos. Tomar conciencia de la importancia... ...de hacerse donantes de órganos... ...fue el objetivo... ...de la mesa redonda celebrada... ...el pasado sábado... ...en el edificio Oboide... ...con la participación... ...del doctor Pérez Bernal... ...coordinador de trasplantes de Sevilla... ...Susana Herrera... ...compañera de Canal Sur y donante... ...así como trasplantados y donantes... ...que contaron sus experiencias de vida... ...una mesa redonda... ...organizada por el Ayuntamiento... ...y la Banda de Música Municipal... ...bajo el título... ...Trasplantes, Música y Solidaridad... ...como fuente de vida. La consejala de Educación... ...Cultura y Participación Ciudadana... ...Elena Galán... ...que inauguró la mesa redonda... ...destacó la iniciativa solidaria. Hay quien dice que para el ser humano... ...cuando alcanza un estado superior... ...es cuando realmente es solidario... ...con el que tiene alrededor... ...y yo creo que esta iniciativa es una de ellas... ...nos hace solidarios... ...y pensar sobre todo... ...en el que tenemos alrededor... ...más que muchas veces mirarnos tanto al ombligo... ...que a veces nos centramos mucho en nosotros... ...pero no en los que tenemos alrededor... ...y esta es una iniciativa que precisamente... ...lo que hace es pensar... ...en los que tenemos alrededor... ...y que puedan tener una enfermedad... ...que necesite de un trasplante de un órgano... ...y nosotros nos podamos convertir en donantes... ...y darle vida a esa persona cuando lo necesita. Galán además recalcó la importancia... ...de la donación de órganos. Para tomar conciencia de lo importante que es... ...que donemos órganos en momentos... ...que ya no nos van a hacer falta además... ...y en otras veces... ...como hay por aquí un caso que me han comentado... ...que ha donado un riñón a su mujer... ...y que le ha dado también la vida a un familiar ¿no?... ...con lo cual hay casos... ...tenemos acompañándonos en esta mañana también... ...donantes y trasplantados... ...con lo cual quizás hacemos el círculo perfecto. Tras el saludo y agradecimiento... ...de la responsable de la banda María José Díaz... ...tomó la palabra el doctor Pérez Bernal... ...que destacó la importancia de la colaboración... ...de la banda de música de Benalmádena... ...en la concienciación de las donaciones... ...llegando a decir que la banda salva vidas... ...además el coordinador de trasplantes de Sevilla... ...destacó que Andalucía es un lugar privilegiado en donantes. Andalucía ahora mismo tiene 51 donantes... ...por cada millón de población y año... ...el país... ...bueno, España tiene ahora 49 donantes... ...por cada millón de población y año... ...mira que en España somos 47 millones de habitantes... ...no pasamos de 2.000 donantes... ...es que esto tiene su techo... ...porque muy pocas personas al morir... ...pueden ser donantes de órganos... ...entonces... ...esa cifra es la mayor cifra... ...de donaciones de órganos en el mundo... ...es que detrás de España está Estados Unidos... ...con 32 donantes por cada millón de población... ...claro, en números... ...bueno, Alemania tiene nada más que 11 donantes... ...por cada millón de población y año... ...allí no hay trasplantes... ...vale, estoy hablando de Alemania... ...muy pocos en Reino Unido, en Europa... ...muy pocos... ...y en la mayor parte de los países del mundo... ...es que no hay, no hay ni sanidad en muchos de ellos, ¿no? Andalucía ahora mismo estamos en un lugar privilegiado... ...ya hemos superado la media, la media... ...tenemos 51 donantes por cada millón de población y año... ...entonces ahora mismo... ...el español... ...es la persona que si cae enferma... ...tiene más posibilidades de recibir un trasplante... ...eso es un privilegio... ...y además... ...dentro de una sanidad pública... ...y gratuita... ...eso es algo increíble en el mundo... ...el único país... ...del mundo... ...donde los trasplantes solamente se pueden hacer... ...dentro de la sanidad pública y gratuita... ...no se puede hacer en la sanidad privada, por ley... ...eso es un privilegio... ...y lo caro no son los aviones que utilizamos... ...los quirófanos, los hospitales... ...lo más caro de todo... ...el órgano nos lo dan gratis... ...lo más caro de todo el tratamiento antirrechazo de por vida... ...entonces es un privilegio". Pérez Bernal afirmó que Málaga está a la cabeza de las donaciones de Andalucía. Dentro de Andalucía, Málaga estaba en cabeza en donaciones de órganos... ...siempre para todos... ...todos teníamos una envidia de Málaga... ...yo no sé bien por qué aquí había más donaciones... ...y se hacían mucho más trasplantes que en el resto de Andalucía... ...quizás porque... ...el contacto con los extranjeros... ...no sé... ...tenía ahí la mente más abierta... ...en Sevilla es que no había donaciones... ...en Sevilla... ...en el año 2000 teníamos 21 donantes por millón de población... ...y años". Tras la participación del especialista... ...fueron muchos los donantes y trasplantados que tomaron la palabra... ...contando sus experiencias como el caso de Manoli... ...transplantada de corazón... ...que tuvo problemas de salud desde muy pequeñita. "...con siete años tuve un sarcoma de Ewing... ...de la mandíbula... ...baligno y bueno... ...tuve mi... ...mi quimio, mi radioterapia... ...y lo superé, cosa que no esperaba... ...con 11 años por la quimio me dio un fallo multiorgánico... ...con lo cual también me salvé... ...que no iba a salvarme... ...y me dejó dañado el corazón... ...seguí haciendo mi vida más o menos normal... ...con una medicación... ...y nada, a los 20 años tuve a mi hijo... ...corrió un riesgo al quedarme embarazada... ...pero tuve a mi hijo... ...volvió a dañarse el corazón... ...y ya no pude tener más hijos... ...ya era mucho más riesgo... ...y bueno, seguí con mi vida, mi tratamiento... ...hasta los 42 años... ...que ya volvió al corazón a decir ya... ...no puedo más... ...entonces los médicos intentaron antes del trasplante... ...pues todo lo posible... ...con otro tipo de medicamentos... ...tuve un desfriulado expuesto... ...y nada, hasta que... ...ya me mandaron a Sevilla... ...para lista de espera... ...estuve ocho meses en lista de espera... ...la lista de espera... ...pues... ...quien ha pasado por ella... ...saben lo dura que es... ...tanto para el que está esperando... ...como para los familiares... ...porque siempre digo... ...no hay enfermedades ni mejores ni peores... ...ni que se superen ni que no... ...pero cuando tú dependes de un órgano... ...es muy duro... ...es muy duro ver como... ...tu vida se está apagando poco a poco... ...los que están a tu alrededor lo están viendo... ...y vas a tus revisiones y te dicen... ...te operábamos ya, pero no hay órgano... ...y vuelves a casa... ...en mi caso, porque aún estaba en casa... ...tu vida ya son ocho meses en lista de espera... ...porque yo estuve... ...del sofá a la cama... ...intentando que te vean más o menos bien... ...pero no puedes... ...y las 24 horas pendientes de un teléfono... ...que te llame y te diga... ...aquí está tu oportunidad... ...esa llamada llegó... ...y bueno, es una mezcla de sentimientos... ...de alegría, de miedo, de duda... ...por si no llegase ese corazón para ti... ...pero fue... ...gracia a personas solidarias... ...que cuando llegan a su fin... ...o alguien... ...o algún familia cercano... ...pues deciden donar su órgano". Una jornada con gran asistencia de público... ...que sirvió para sensibilizar... ...a muchos benalmadenses... ...de la importancia de donar órganos. Con la presencia de las concejalas de Sanidad... ...y Festejos, Alicia Ladaga y Pilar Ramírez... ...se llevó a cabo el ritual de cada día de San Antón... ...la bendición de mascotas... ...que fue oficiada por el párroco José Morales... ...titular de Santo Domingo de Guzmán. Alicia Ladaga, como concejala de Sanidad... ...ha marcado la protección a los animales... ...y la política contra el maltrato animal... ...como puntos importantes de su delegación. Ladaga, junto a la concejala de Festejos y Tradiciones... ...Pilar Ramírez... ...estuvieron presentes en esta ceremonia entrañable... ...de la bendición de mascotas... ...que fue realizada por el párroco José Morales... ...un acto tradicional de cariño a esos pequeños o grandes seres... ...que nos hacen compañía y nos dan amor incondicional. La fiesta se completó con la paella ofrecida... ...por la Peña Nuestra Señora de la Cruz. La bendición de animales domésticos es un ritual... ...que implica un vínculo especial del ser humano... ...con la especie animal... ...y es una práctica común, no ya sólo en el cristianismo... ...sino en otras religiones, como el islam, judaísmo o hinduismo. Nos encontramos en la plaza que está frente a la Peña de la Cruz... ...donde hoy se bendicen a todas las mascotas, a todos los animales... ...ya que ha sido el día de ayer San Antón, patrono de todos los animales... ...y que con esto queremos que sea una protección más para ellos. Nosotros desde el área de sanidad... ...tratamos de velar por la protección de los animales... ...que no haya maltrato animal sobre todo... ...y enfocado en varios programas para el bienestar de ellos... ...tanto de perros como de gatos y animales en general. Así que bueno, esta vez fue bastante más amplia la convocatoria... ...no sólo en todos los vecinos y vecinas que trajeron a sus mascotas... ...sino que también han venido los integrantes de la Peña Caballista... ...con sus caballos... ...y bueno, y la Peña de Nuestra Señora de la Cruz... ...ha colaborado en este acto... ...con una paella que es abierta a todo el público... ...para que sea un día más que no termine simplemente en la bendición... ...y cada uno se vaya... ...que sea un día para disfrutar... ...conjuntos con sus animales, con sus mascotas... ...y estamos todos muy agradecidos... ...si bien hace mucho frío... ...por eso les agradecemos el hecho de que hayan venido. Ya veis el buen ambiente que hay... ...todas las personas que están con sus mascotas... ...que son todos nuestros animales... ...que es lo más cariñoso, lo más bonito que tenemos en nuestros hogares... ...la verdad, son animales que dan muchísimo cariño... ...y qué mejor que hoy, día de San Antón... ...nuestro párrago, don José Morales también... ...los ha bendecido a todos... ...y todos han pasado por aquí por el stand... ...han comido, sus comidas favoritas... ...y nada, doy las gracias a todo el pueblo... ...todos los vecinos de Benalmádena, de Arroyo de la Mía... ...que se han acercado hoy aquí... ...para disfrutar de este día precioso... ...con sus mascotas, con sus animales... ...así que a seguir disfrutando... ...ahora vamos a comer también un platito de arroz... ...de paella de arroz... ...que también nos lo han hecho la Peña de la Cruz... ...y nada, que disfrutéis de este bonito día. La Costa del Sol ha participado esta pasada semana... ...en la Feria de Turismo Más Grande de Escandinavia... ...celebrada en Helsinki... ...y de gran importancia también para Benalmádena... ...ya que son muchos los finlandeses afincados en el municipio... ...de esta forma cabe destacar que en 2019... ...los pasajeros procedentes de Finlandia... ...llegados al aeropuerto de Málaga... ...creció en un 5,6%. La Costa del Sol ha acudido con un stand propio... ...por segundo año consecutivo a Macat Nordic Travel Fair... ...la feria turística más grande de Escandinavia... ...que se ha celebrado la pasada semana en Finlandia... ...y que ha contado con unos 900 expositores... ...de más de 90 países... ...con la asistencia de más de 50.000 clientes potenciales... ...y la participación de 20.000 profesionales... ...del sector turístico... ...una feria de gran importancia para Benalmádena... ...ya que en el municipio contamos... ...con una importante colonia de finlandeses. La Costa del Sol ha estado presente en esta feria... ...con el objetivo de mostrar las excelencias del destino... ...a lo largo del año... ...y sobre todo, su temporada baja... ...haciendo hincapié en las cualidades del clima... ...y la diversidad de oferta. Un total de 22 empresas... ...han acompañado a los representantes de turismo Costa del Sol... ...a esta feria de carácter profesional... ...en la agenda de trabajo se han mantenido reuniones... ...con los principales agentes y operadores... ...de la zona... ...Aurinkomatkat... ...que es el segundo turoperador más importante de Finlandia... ...SMAL, la asociación finlandesa de agentes de viaje... ...formada por más de 170 agencias de viaje... ...operadores turísticos... ...además de otras... ...100 empresas y organizaciones de turismo... Tokdiet Makatarjuset... ...agencia de viaje finlandesa fundada en 2009... ...y con base en Benalmádena... ...Hareborg, el tercer mayor operador turístico de Finlandia... ...que mueven aproximadamente 185.000 pasajeros anuales... ...o Finer, que es la aerolínea de bandera de Finlandia... ...y es la más grande del país... ...que tiene hasta cuatro vuelos directos diario... ...a Málaga desde Helsinki... ...Finer y sus filiales dominan el tráfico aéreo nacional... ...e internacional en Finlandia... ...y sus rutas cubren alrededor de 16 destinos... ...y 55 internacionales entre otros... ...esta feria es especialmente importante para la Costa del Sol... ...pues Finlandia es para Málaga un mercado con mucha proyección... ...la llegada de pasajeros procedente de Finlandia... ...al aeropuerto de Málaga en el año 2019... ...ha crecido en un 5,6% con casi 200.000 pasajeros... ...también aumentaron en un 11% los viajeros en hoteles y apartamentos... ...97.886... ...y un 2,8% sus pernotaciones... ...543.104... ...la Costa del Sol posee un producto a medida... ...para los turistas finlandeses... ...que incluye golf, cultura, lujo y gastronomía... ...por eso tiene una alta estancia media en el destino... ...de más de ocho días... ...realizan un alto gasto diario en destino... ...y se alojan en una mayor parte en hoteles... ...en más del 70% de los casos... ...desde Turismo Costa del Sol... ...se pretende seguir avanzando en el reto de la conectividad... ...el reto del incremento del gasto en destino de nuestros turistas... ...para mejorar la rentabilidad y el empleo del sector turístico... ...la gestión de la estacionalidad... ...el reto de la inteligencia turística y la transformación digital... ...la apertura a nuevos mercados... ...y el impulso de una nueva Costa del Sol... ...con el fomento y la creación de nuevos recursos turísticos... ...siempre de la mano de nuestros municipios. Una estampa que se está volviendo cotidiana en estos días tan fríos... ...es la de los centros de salud colapsados... ...y es que la afluencia a urgencias... ...se ha incrementado en un 5,9% en esta última semana... ...ya que la tasa de incidencias de gripe ha ascendido al 67,93... ...y se inicia la onda epidémica... ...así que abríguense bien y protéjanse. La afluencia a las urgencias en los centros sanitarios... ...se ha incrementado en un 5,9%... ...en la sexta semana de activación del plan de alta frecuentación... ...puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias... ...de la Junta de Andalucía. El volumen de visitas a urgencias ha sido un 5,9%... ...superior al de la semana anterior... ...así en la semana del 1 al 7 de enero... ...acudieron a estos servicios 75.831 pacientes... ...mientras que del 8 al 14 de enero... ...la afluencia fue de 84.077... ...lo que en Málaga supone un 7,5%. El número de ingresos también se ha incrementado... ...respecto a la semana anterior... ...en total se han registrado 6.577 ingresos... ...un 8,38% más que en la semana anterior... ...en la que se registraron 6.069... ...en Málaga supone el 22,38%. Los centros sanitarios están ofreciendo... ...una respuesta adecuada a los usuarios... ...y a este incremento en la demanda asistencial... ...siguiendo las indicaciones del plan de alta frecuentación... ...diseñado por la Consejería de Salud y Familias. En atención primaria se ha producido un incremento... ...en la segunda semana del año... ...del 9 de enero al 15 de enero... ...del 7,3% en toda Andalucía... ...respecto al mismo periodo de 2019. El plan de alta frecuentación cuenta con distintas fases... ...que se activan dependiendo del incremento sostenido... ...de la afluencia a urgencias en los centros. La primera fase del plan está prevista... ...cuando la Consejería constate... ...que durante cinco días seguidos... ...existe un incremento del 10% en la afluencia a urgencias. Las dos siguientes fases se pondrán en marcha... ...cuando la afluencia de pacientes... ...suba hasta un 25%... ...y por encima del 25% respectivamente. Cada una de las fases implica la valoración... ...del refuerzo de personal... ...en los servicios que lo necesiten... ...así como el aumento de la disponibilidad... ...de puntos de ingreso. La Consejería activará el plan de alta frecuentación... ...en cada punto de Andalucía... ...cuando a las circunstancias específicas... ...así lo recomiende. En cuanto a la incidencia de la gripe... ...la comunidad autónoma se sitúa en 67,93 casos... ...por 100.000 habitantes... ...en la semana 2 de 2020... ...por lo que se ha superado por primera vez... ...el grado epidémico situado en 40,75 casos... ...por 100.000 habitantes. El portavoz del plan, José López Miranda... ...ha insistido en la importancia de la vacunación... ...frente a la gripe como principal medida de la prevención... ...lo que también se traduce en una bajada considerable... ...de posibles ingresos hospitalarios... ...y evidentemente un desceso en las tasas de mortandad. Sobre el número de vacunas administradas hasta la fecha... ...en toda Andalucía se han dispensado... ...un total de 1.144.565 dosis... ...lo que supone un incremento del 11,1%... ...del mismo periodo del año anterior... ...cuando se contabilizaron 1.029.927 vacunas. La Consejería de Salud y Familias ha incrementado... ...un 16% la dotación de personal... ...para hacer frente al plan de alta frecuentación... ...de los servicios sanitarios por la gripe. Así, el SAS contará con 2.617 profesionales... ...de refuerzo para hacer frente a la demanda... ...a la alza en los hospitales, centros de salud... ...y servicios de urgencia. El aumento de contrataciones respecto a la campaña... ...de la gripe de 2018 y 2019 es de 367... ...de tal manera que entonces los profesionales... ...que se incorporaron fueron 2.250 y ahora son 2.617. Seguimos hablando de salud y en este caso del corazón... ...ya que el próximo miércoles el Ateneo Libre de Benalmádena... ...acogerá como invitado al cardiólogo Antonio Esteban Luque... ...que hablará sobre los problemas cardíacos... ...la ponencia se desarrollará en el edificio Ovoide. A partir de las 7 de la tarde del próximo miércoles 22 de enero... ...el jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud... ...Antonio Esteban Luque ofrecerá una conferencia... ...dentro del calendario de actos... ...que organiza el Ateneo Libre de Benalmádena... ...con entrada gratuita en el edificio... ...del Centro de Formación Permanente... ...conocido como Ovoide. El título de la charla será... ...Tengo el corazón partío... ...¿qué espero de mi cardiólogo? La principal causa de muertes en España... ...de forma global... ...son las enfermedades cardiovasculares... ...y los principales determinantes de la salud cardiovascular... ...no están basados en el desarrollo... ...de nuevas técnicas diagnóstico-terapéuticas... ...ni muchísimo menos en el desarrollo... ...de nuevas moléculas farmacológicas. A pesar de ello... ...la grandísima parte del presupuesto sanitario... ...se gasta en esto dejando de lado... ...la educación en los hábitos cardiosaludables. A través de una charla dirigida a la población en general... ...se expondrá cómo se mueve nuestro sistema sanitario... ...en el ámbito cardiovascular... ...y cómo precisamente los cardiólogos... ...están para ayudar al paciente... ...en mejorar su salud... ...pero los principales determinantes de que esto suceda... ...son los mismos pacientes. Destacamos lo más importante del día en los titulares. Una visita muy especial para la Banda Municipal de Música. La donación de órganos... ...tema central de la interesante Mesa Redonda... ...celebrada el pasado sábado. El pasado domingo Benalmádena Pueblo... ...celebró la festividad de San Antón. La Costa del Sol se promociona en la feria más grande de Escandinavia. Los casos de gripe se disparan en las últimas semanas. El Ateneo Libre de Benalmádena ofrece una interesante charla sobre cardiología. Cielos poco nubosos o cubiertos con precipitaciones durante la tarde... ...pudiendo ser ocasionalmente fuertes a últimas horas en el litoral. Las temperaturas mínimas el ligero descenso... ...con heladas débiles en zonas altas y máximas sin cambios. Vientos variables flojos tendiendo a levante en el litoral a últimas horas. La temperatura máxima prevista será de 14 grados y la mínima de 7. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!